Bueno, buenas tardes, porque permitimos todavía estar aquí unidos. Ahí vamos a aprender un poco algo que me ha enseñado el Cácero Juego en transcurso del tiempo. Inclusive en esta última semana me enseñó mucho más. Pero, porque no digo que me enseñó, sino que me dejó ver lo que me enseñó. Bueno, muchas, ¿verdad? En momentos, como seres humanos, nosotros decimos a otra persona, yo te aprecio mucho, te amo mucho. Muy bien. Pero Hashem me habló algo. Cuando digo me habló, me enseña algo. Las acciones hablan mucho más, son más poderosas que las palabras. ¿Por qué? Cuando nosotros decimos que creemos, ¿verdad? Apreciamos a una persona. Y ese hará está escuchando. La mala inclinación está escuchando. El ángel del mar está escuchando. Si tú aprecias a la persona, muy bien. Yo voy a... Esta es la forma más fácil de empujarte a tocar el fruto prohibido y la acusarte de mentir. Viene, te empujó, te preparó todo y hizo que haga un pleito en esa persona que tú tanto dices que aprecias mucho, por cualquier cosa y te enojas. Preparó todo y ya sea... Enseguida va a acusarte de que eres mentiroso. Que le mentiste a la otra persona, que lo amas, que lo aprecias. ¿Pero qué? ¿Realmente lo aprecias de hipocresía? Porque solamente lo aprecias cuando estás en las cosas buenas. Pero la acción es muy diferente a las palabras que dijiste. Solo que lo que quiero tratar de decirte es que ese hará va a decirle a Hashem que tu corazón es malvado. Que hay maldad en tu corazón. Que no hay... No está Dios en ti. Que no puede morar Él en ti. Así como se nos ordena crear un Miscan, crear un corazón para amorar la Shekina, la presencia divina en nuestra vida. Es muy fácil decirle a una persona, yo te aprecio, yo te amo en las sueñas. Y esa persona pasa una situación, te prueba, te dice, te juzgó, te habló, habló algo de ti y ya te escuchó. Ya no le volviste a hablar. ¿Por qué? Porque el defecto lo tienes tú. No lo tiene la persona. Si no, la prueba era ti. La prueba era para ti. Que dijiste que lo amabas y lo apreciabas. Nunca debemos decir algo que realmente no sentimos. Las cosas se demuestran. Porque así, al demostrarlas, el que se hará, no tiene ninguna forma de apuntarnos delante de Dios. Está en cabeza de la intervía. Salombre acá. Nos veremos pronto en el próximo video. Hasta entonces.